Hace unas semanas nos confirmaba su embarazo y a sus 30 años recién cumplidos, Elena Furiase no puede estar más contenta. La actriz no ha querido perderse la clausura del Festival de Cine de Málaga, donde pudo lucir tripitas sobre la alfombra roja. El embarazo muy bien, la verdad que todavía es un poquito pronto y me da miedo incluso hablar de ello, pero estoy feliz, un poquito más cansada, pero disfrutando mucho estos momentos y con muchas ganas de que vaya para adelante todavía. Elena continúa trabajando hasta el momento, ya que está inmersa en el rodaje de la serie Centro Médico, donde comparte reparto con su madre Lolita, que está feliz por convertirse en abuela. Sí, es una superabuela ya. No, hombre, ¿tenéis pensado? Sí, pero nos lo guardamos. Aunque de momento desconocen el sexo del bebé, Elena Furiase no se ha confesado que le gustaría que fuese. Quieren niños. Bueno, yo prefiero que sea lo que sea, y que venga sano y que venga bien. Sí que es verdad que me encantaría que fuera un niño, pero si es una niña, vamos, me muero igual. Muy discreta en cuanto a su vida privada, Elena Furiase y el padre del bebé, el músico Gonzalo Sierra, están encantados con la idea de convertirse en padres en los próximos meses. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!